En el video grabado por la Cámara de Seguridad del Establecimiento Comercial, que tiene una duración de tres minutos, se observa como tres hombres, uno de ellos hablando por celular, ingresan a la carnicería ubicada en la parte baja del barrio Enciso Centro Oriente de Medellín. Los delincuentes interactúan con el vendedor que guarda sus herramientas de trabajo para atenderlos. Sin embargo, en un descuido, uno de los tres hombres ingresa a la caja registradora y hurta al producido, mientras que otro de los implicados, cuyo rostro fue captado por las imágenes del video, le apunta con un revólver a la víctima. Los tres delincuentes que salen tranquilamente de la carnicería luego de cometer el robo están siendo buscados por las autoridades, quienes con el video como prueba del ilícito esperan dar con su captura. La víctima del hurto, por fortuna, resultó ilesa.